El libro analiza la relación entre descentralización fiscal y crecimiento económico en los diferentes niveles de gobierno, municipios, prefecturas y a nivel de país en comparativo con otros países de América Latina. La metodología es una metodología de datos de panel balanceados en donde se propende a una mayor intervención del Estado vía gasto e inversión pública como generador del crecimiento económico dentro de un proceso de descentralización. Para ello se utiliza información antes del proceso de descentralización del 2010 y después del proceso de descentralización del 2010. Los resultados muestran que la descentralización tiene un mayor impacto sobre el crecimiento económico a partir del proceso de descentralización del 2010. Les invito a descargarse de la página web del día en el libro y poder compartir con otras personas.